Oh, it's like Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, fumando cus Aquí si la sacan la usan Primo, conmigo no hay excusa Tú no gastas na en la medusa Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, jodiendo a tus Aquí si la sacan la usan Chico, conmigo no hay excusa Tú no gastas na en la medusa Rey sin corona Purple, gay, shock y cordona Larga melena, de abajo pelona Pastilla con el sello de Marco Carola Va como un Daytona Huele, fuma y toma Dale, dale, comba Ponla encima el compa Blanco como novia, primo y un onda Corre por sus venas, llanto de ambas polas Chaca la cachava y dale con la pirola Licenciado sin diploma La calle no perdona En mi zona no es grata tu persona Subir de pistón y dejaros de pistola Subir el listón, maná de maricona Ni las prendas que visan, ni la mierda que te pongan Ni lo que veo a tu vista, ni las ideas que te impongan Ni pa' tu mierda clasista, ni tu mierda piojosa Me da igual lo que me digan, primo estoy pa' otras cosas Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, fumando cusa Aquí si la sacan la usan Primo, conmigo no hay excusa Tú no gastas na' en la medusa Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, jodiendo a tus Aquí si la sacan la usan Chico, conmigo no hay excusa Tú no gastas na' en la medusa Ponte firme, no llames mi timbre Camello de cinde Vuelve al burdel, se te corrió el rímel Tus huevos son kinder Échate ahora el dinero, pa' esa mierda que dices Ni que reces a la virgen, esto no hay quien te lo quite Lo mío es puro, como binar, canasta de mimbre Las cosas que más llenan suelen ser las más simples Búscate tu cena y la de tu estirpe La pena te encierra, intenta ser libre Me puedes ver poniendo tiro en un chigre O en el party pasando de la que quieren los pibes Por más que vas detrás, primo no lo consigue Y hasta esa altura dudo que me la estima Echándole limón al biciclete Haciéndolo con dos ángeles, flow, los clippers Y si le gusta que grite Y al que no le guste que critique Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, jodiendo a tus Aquí si la sacan la usan Chico, conmigo no hay excusa Tú no gastas na' en la medusa Ando dando vueltas en un Mulan Rouge Buscando flu, jodiendo a tus Aquí si la sacan la usan Chico, conmigo no hay excusa Tú no gastas na' en la medusa